¿Cómo la ha sacado? En Venezuela, señores. Solamente en Venezuela. Venezuela, Estados Unidos y San Francisco. En San Francisco. No hay trigo, no hay camilla. Más ambulancias, más gasolina. ¿Ves? ¿Ves? Y el portero dijo que se quería que metieran la maldita carreta para adentro. Que no le importaba ese vehículo. A él cobra su sol. Ahora, ¿cómo la ha sacado? Así como se metió. ¿Cómo la ha sacado? En Venezuela, señores. Solamente en Venezuela. Venezuela, Estados Unidos y San Francisco. En San Francisco. No hay trigo. No hay camilla. No hay ambulancias. No hay gasolina. ¿Ves? ¿Ves? Y el portero dijo que se quería que metieran la maldita carreta para adentro. Que no le importaba ese vehículo. A él cobra su sol. No hay ambulancias. 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 Gracias.